Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Ya tenemos con nosotros la cuarta parte de la entrevista con Gian Sebastián Henao donde estábamos hablando sobre la pisada prona y supina, los problemas que puede ocasionar, cuándo puede ser preocupante y cuándo no, y ya vamos a entrar de lleno en cómo corregir o prevenir este tipo de problemas. Entonces en esta primera parte nos vamos a centrar un poco en qué podemos hacer durante el entrenamiento para que podamos mejorar estas posturas que pueden ser incorrectas y generar problemas a largo plazo. Qué podemos hacer en cuanto a modificaciones en los ejercicios, qué ejercicios seleccionar, etc. Así que no voy a enrollarme más y os dejo con la entrevista. Y entrando ya un poquito más en aspectos prácticos de la prevención y el tratamiento de este problema, ya hemos hablado un poco sobre la utilización de un calzado adecuado, pero entrando un poco más de forma exacta en los hábitos que tenemos que tener, qué hábitos recomiendas para paliar este tipo de problemas. Ya hemos hablado de lo de andar descalzo, de seleccionar el calzado, ¿alguna cosa más? Sí, claro. Uno, reeducar la musculatura intrínseca del pie. ¿Eso qué quiere decir? La musculatura que le da el soporte para andar al pie. Esto se puede hacer mediante varios ejercicios terapéuticos, podríamos llamarlo. Si quieres saber cuáles son, en mi página de Instagram nos puedes encontrar. Cuando ya se tiene ese problema, es muy recomendable el uso de bandas. Esta, ya te la muestro, este tipo de bandas, ok, normalmente van a ayudar bastante. El hacer uso de estas bandas en ejercicios unipodales puede ayudar bastante. Entonces, si el pie está hacia acá, lo que estamos viendo, sería buena idea empezar a adaptarlo. Imagina que, por ejemplo, lo estoy colocando en mi tobillo. Si, mi pie está hacia acá, entonces, será bueno amarrarla a otro lado y hacer ejercicios unipodales donde me ale el pie hacia acá. Me obligue a estar aquí en esa posición. Que yo vea que si de pronto el tobillo se vea hacia acá, la banda hace eso. Entonces, me estabiliza, me ayuda a estabilizar. Y hacer ejercicios, como ya mencioné, no una selección de la sentadilla búlgara o la tijera mientras tanto. Y esto me va a ayudar a restabilizar, me va a ayudar a reeducar ese patrón motor, a reeducar esa musculatura intrínseca. Ejercicios, aquí te voy a decir unos cuantos, por ejemplo. Este, por ejemplo. Imagina que ese es el pie, pero no es en el piso. Imagina que eso es una toalla, por ejemplo. O algo que no tenga tanta, que sea algo que sea muy plano. Algo tan sencillo como, por ejemplo, empezar con el pie. Tratar de alarlo, tratar de alzarlo con nuestra musculatura del pie. Que ayuda bastante a reeducar esa musculatura intrínseca que tenemos en nuestro pie. Acentuar un poco más mediante ejercicios con el fun roller. Por ejemplo, el arco plantar va a ayudar también bastante. Y recomendaciones prácticas para el uso del entrenamiento. Agregar más volumen de trabajo a lo que vienen siendo los ejercicios unipodales. Dejar un poco de lado, mientras, digamos, corrimos un poco a esa falencia, los ejercicios bilaterales. Como, por ejemplo, pueden ser la sentadilla, el peso muerto. Y darle un poquitico más de énfasis a lo que vienen siendo esos ejercicios unilaterales. O adaptar variantes unilaterales, pero que sea como en un plano medio. Brett Contreras y Ben Bruno, me gustan mucho los consejos de ellos de la forma biestands. La forma biestand de hacer los ejercicios es una variante en la cual es previa a hacer un ejercicio totalmente unilateral. Pero todavía tiene los dos pies apoyados. Que no sé si has visto que, digamos, este pie está totalmente apoyado, pero es esa flexión ahí está apoyado solamente en la punta. Biestands hip rods, biestands rumanian del lift, biestands squat. Entre otras cosas, pueden ayudar también, puede ser una buena selección de ejercicios para incorporarlos en nuestra rutina de entrenamiento. Si no, se puede hacer totalmente el ejercicio de forma unilateral. Al menos mientras se corrige o al menos mientras nosotros estamos dándole un principal énfasis a corregir esas falencias, los ejercicios de forma unilateral son los más recomendados. Recordemos que no hay un ejercicio mágico, ¿no? No hay un ejercicio que tú vayas a hacerlo y que te generen muchísimos cambios, no. Cualquier ejercicio puede servirte en la medida que lo hagas, si modificas las otras variables, intensidad, frecuencia, entrenamiento, etc. Entonces, para que lo tengamos presente, no es que una persona va a dejar de hacer sentadilla y ¡pum! Ya he perdido la musculatura de mis piernas. Eso es como, quitemos ese paradigma de las personas. Vale, entonces, en resumen, sería más cantidad de ejercicios unilaterales en piernas y, sobre todo, si están apoyados, imagino, apoyando el pie en el suelo porque van a tener más beneficios a la hora de entrenar esta estabilización. Utilizar también las gomas tirando para que te ayuden en esta estabilización. Es decir, si tienes la inclinación del pie hacia un lado, tirar hacia el lado contrario. Y, más allá de eso, pues, por ejemplo, el ejercicio que dices me ha parecido interesante, el de coger cosas, digamos, como si tu pie fuera una mano, coger cosas y levantarlas del suelo. Que yo llevo toda la vida haciendo esto cuando se me cae un boli al suelo, la verdad, cuando estaba estudiando. Pero eso es por pereza, eso es por pereza tuyo. También, también. Yo lo hacía como entrenamiento, ¿eh? Y, bueno... No, no es mentira, si sabías que era para entrenar. Una toalla, una toalla muy buena, una toalla muy buena que... Que lo suban y arriba lo tengan ligeramente. ¿Para qué? Para que eso le dé mucha preconcepción a la musculatura de la zona plantar del pie. Una toalla es idóneo para eso. Vale. Escucha como suena. Voz imposible va a llegar ya. Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Yo, escucha como suena. Yo, escucha como suena. Y, bueno... Yo, escucha como suena.